Si no me conocen, yo soy Cecilia Basquejer, directora del Instituto Acton Argentina. Y en nombre de todo el equipo del Instituto Acton, quiero darles la bienvenida a este encuentro que hemos organizado para presentar esta serie de videos de Power Decurer. Queremos agradecer, como siempre, a la USEMA por su apoyo y la confianza en las propuestas que traemos para promocionar y difundir las ideas de la libertad. Y hoy, muy especialmente, antes de empezar, queremos agradecer a toda una red de jóvenes talentosísimos de un Acton joven incipiente, cuyo entusiasmo y dedicación nos han ayudado a difundir este evento y los que vendrán alrededor de Power Decurer. Son jóvenes que, además de la pasión por el hacer, están comprometidos con ideas para el cambio, con la conciencia de que las buenas intenciones solamente no son suficientes, sino que ellas deben ir acompañadas de las ideas adecuadas y de las lecturas y el estudio adecuado. Para quienes no nos conocen, el Instituto Acton Argentina es un think tank cuya misión, como decimos siempre, es la de promover una sociedad que sea libre y que sea virtuosa, que sea defensora de los derechos de la persona humana en armonía con la ética social cristiana. Todo esto nos convierte en fuertes defensores y promotores de la economía de mercado, de la democracia republicana y de los valores y principios que emanan de la tradición judeo-cristiana. En la actualidad nos enfrentamos con muchos prejuicios acerca de cuál es la causa de la pobreza, fuertemente vinculada a la idea marxista de la explotación del pobre por el rico y a esta idea de la economía como un juego de suma cero en la que la riqueza de los países ricos se debe a la pobreza de los países pobres y, por lo tanto, a una conciencia de que hay que generar ayudas internacionales para compensar esta situación. De esto se trata el trabajo y la misión que desarrollamos en el Instituto Acton Argentina. Contribuir al esclarecimiento intelectual y a la comprensión de cuáles son las ideas que promueven una sociedad mejor o peor a partir de respuestas que surgen de un fecundo diálogo entre lo que nosotros llamamos la religión, la libertad y la economía. Hoy queremos mencionar una confusión muy presente en los diversos ambientes sociales, culturales y académicos. Nos referimos a la idea de que las instituciones de libre mercado no son afín con los más pobres. Quienes promovemos las ideas de la libertad económica no tenemos el mismo interés por los pobres. Perdón, que quienes promovemos estas ideas no tenemos el mismo interés por los pobres. Esto es un error absolutamente equivocado. Es nuestro interés por los que menos tienen lo que nos incentiva y nos impulsa a hacer la tarea que llevamos adelante. Es nuestra rebeldía frente a las situaciones de injusticia social producida por la pobreza lo que nos impulsa e inspira para promover las ideas de la libertad, para promover una sociedad libre con ciudadanos libres y responsables capaces de forjarse su propio futuro y de ser una parte activa en el proceso de creación social. Todos tenemos un rol que cumplir en relación a los más necesitados. Esta es una tarea indelegable que nos toca a cada uno y parte de este trabajo consiste en frenar las acciones intervencionistas, asistencialistas y demagógicas de quienes detentan el poder. No importa cuál sea el lugar que ocupamos dentro de la sociedad civil, hay ciertos principios subyacentes que debemos defender. Todos debemos defenderlos si en verdad queremos una sociedad de hombres que reconozcan las bondades de la libertad y los frutos que ella trae. A esto nos dedicamos en el Instituto Acto en Argentina. Desde nuestra misión buscamos recuperar palabras y temas. Como cuando hablamos de libertad o pobreza, porque la defensa de las libertades personales y de los derechos personales, de las instituciones que se vuelcan en un Estado de Derecho sano y transparente, de la libertad para entrar y salir de los mercados, del cumplimiento de los contratos, etcétera, etcétera, todo esto contribuye con el enriquecimiento personal y social que todos buscamos. Los pobres, nuestros pobres, están llamados también a disfrutar del fruto que estas situaciones traen. Sea que creamos en un Dios trascendente, creador, sea que no, como fruto de un occidente cristiano, todos estamos llamados a defender los valores y principios que emergen de esta tradición judio-cristiana, que permitan a cada ser humano alcanzar esto que los últimos papas, y muy especialmente el Benedicto XVI, ha dado a llamar el desarrollo humano integral. En este sentido, Pover to Cure es una producción hecha por el Actual Institute de los Estados Unidos que trabaja el tema de los fundamentos del desarrollo humano integral, a partir de una mirada centrada en el hombre, un hombre creado con dignidad, a imagen y semejanza de Dios, motivo por el cual centra el debate de la pobreza en la capacidad creadora de la persona humana y en los talentos personales como la fuente última para la creación de la riqueza. La riqueza así concebida es expresión de un espíritu libre que habita esa expresión de un espíritu libre que habita condiciones que le permiten plasmarse en la materia buscando conectar esa creatividad con las necesidades de los otros, integrando y desarrollando esa red de vínculos humanos por excelencia que llamamos mercado. Y que lejos de ser salvaje en estas condiciones es la más sana de las expresiones emergentes de la propiedad privada y del Estado de Derecho. Esto es a lo que nos dedicamos en el Instituto Acto en Argentina. Quienes luchamos en el mundo de las ideas por mejorar el escenario tenemos algunas respuestas que no son nuevas. Sencillamente no han sido reconocidas como opciones por parte de quienes detentan el poder para implementarlas. Dijo Maquiavelo y lo van a escuchar en los videos la razón por la que no habrá ningún cambio es porque los que están en posición de perder con el cambio tienen todo el poder y los que están en posición de beneficiarse con el cambio no tienen ninguno. Estos son los pobres. Sabemos vamos a ir terminando la gran pregunta que surge en el video y que es el gran desafío que hoy podemos plantearnos y que hace a la misión del Instituto Acto en Argentina y el Acto en Institute es cómo vincular las buenas intenciones con resultados apropiados con acciones que funcionen. De esto se trata Poverty Kibba. Esta es una serie de seis videos producidos por un finta el cristiano religioso Acto en Institute con sede en Mítica en Estados Unidos fundado por un sacerdote el padre Robert Sirico y un laico Chris Mobley y quiero contarles que esto es una primicia hace cuatro días el padre entregó Poverty Kibba al Papa así que es una bendición para ustedes estar cuatro días después también compartiendo esta presentación el desafío entonces les decía es cambiar de paradigma y cambiar la pregunta al mirar el tema de la pobreza tal vez en vez de preguntarnos cómo mitigar la pobreza la pregunta debería ser y este es el planteo del video ¿qué genera la riqueza? ¿cuáles son las causas de la riqueza? ¿qué es lo que ha hecho que muchos pueblos en el mundo hayan podido salir de situaciones de pobreza para vivir en condiciones de dignidad? porque conociendo las causas de la riqueza vamos a saber por mayor claridad hacia dónde ir en nuestras opciones y cuáles son los límites que impondremos a todo aquello que genera condiciones contrarias como es el caso de un poder estatal abusivo pasar de una actitud asistencialista a una actitud que colabore con el desarrollo del espíritu emprendedor pasar de una actitud paternalista proteccionista dadora a una actitud que colabore en el desarrollo de las asociaciones de las donaciones a las inversiones de ver a los pobres como consumidores como personas que comen que necesitan cosas a ser potenciales creadores de riqueza de ver a los pobres como un problema a verlos como la solución de cualquier problema y finalmente de tener un corazón por los pobres o para los pobres cosa maravillosa a la que estamos llamados todos los cristianos o los cristianos los seres humanos a tener un corazón pero también una mente una razón capaz de iluminar nuestras reacciones para ver cuáles son las consecuencias que de ellas derivan hoy vamos a presentar los dos primeros episodios de esta serie que son seis episodios el que nos toca ahora es la caridad que daña y la vocación empresarial o la empresarialidad como llamado los siguientes que no vamos a ver hoy sino en otra ocasión son justicia para los pobres círculos de intercambio el poder del evangelio y iglesias, comunidades y cultura hemos tenido un permiso especial de hacer una reproducción una serie de videos porque el video original es este es muy costoso es difícil traerlo a la Argentina por condiciones que ustedes se imaginan conocemos todos entonces hemos hecho una reproducción una tirada de 100 videos y los tenemos afuera ofreciéndolos para que si después de verlos les interesa lo puedan adquirir y bueno para concluir quiero decirles que después de los videos vamos a tener al padre Gustavo Irrazaba teólogo moral profesor de la Universidad Católica Argentina quien nos va a dar 10 minutos una breve reflexión sobre el tema de la opción preferencial por los pobres y se abrirán después las preguntas dirigidas hacia Gustavo y Gustavo Asperué nuestro secretario académico y también se sumará Marco Hildi Nolson concejal de San Isidro quien ha participado en uno de los videos y también va a contar un breve testimonio acerca de su relación con Poga y Kiva bueno los dejo acá hay una y muchas gracias aplausos aplausos